¡Woo! Y con él un pedacito de mí Aún no entiendo cómo pudimos sobre él Las promesas que me roto me vencían por él Sin dudar las historias donde se ama el mundo De las ánimas lloradas y las cristas que esperaban ¡Woo! 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 Un mayo al pasado se suma la amigua Y las promesas que roto me Que no se han olvidado ¡Woo! 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 Puedo venir a contendrándote, entiendo que brindan, solo brindan! ¡Y esta planeta está perdido! ¡Nuestro pasado se ha dormido! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!